Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. No lo entiendes. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Esto es cosa de toda la vida. No te resistas. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Ella le gusta que mientras lo hacemos le diga que es mía. Que si está la noche fría yo a mí le hago compañía. Mía, está bien ese día. ¿Qué quiere que le haga chulería? Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Si yo lo oído, le exhalo. ¿Qué quiere que el gato la coja, la Haliley? Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. 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 Quiero ser tu Tomili, que sea mi clásico. Y yo tu Gilbili, que sea mi Atenas. Y yo tu Hercules. Quiero aprender una seta, pa' que seas feliz. Me gusta ese baby, do la tijera. Quiero molarte, pinta tuaje de pastera. Quiero que saque la crema de la cartera. Echártela y acariciarte. Ando loco por tu cuerpo, deseándolo. Yo solo quiero ser tu boyfriend. Tú sabes. Ando loco por tu cuerpo, deseándolo. Solamente un amigo con privilegio. Es sencillo. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Me encanta que yo saque de otro. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Bienvenidas a la selva. Tico, el inmigrante. Franco el gorila. La máquina, la máquina, la máquina. We are... Nesty. Víctor el nazi. Y... Marioso. Esto es para todas las chicas latinas. Ya tú y yo nos conocemos. Nos hemos visto gente.